Hasta que no vea el guión, no hago más pruebas de vestuario. Tiene gusto verte. Eso quiere decir que no hay guión. ¿Por qué de repente están todos obsesionados con el guión? A la gente me interesa mi vida. Me interesa a mi trabajo en mis películas. Basta, mira. De una manera, no sé si puedo ir. De una manera, no sé si puedo ir. De una manera, no sé si puedo ir. De una amistad, no sé si puedo ir. Tal vez un día broma, tal vez solo una hora, pero jamás tendrá vida. De una manera, no sé si puedo ir. Me enamoré de ti. De una manera, no sé si puedo llorar. Algo se quiebra por mí. Algo que se debilita. Tú eres la razón. Tú eres la razón. No podrás. No me imaginas lo que haces de mí. No sabrás. Lo que siento yo, que no lo que así. No quiero estar. No quiero estar. No quiero estar. No quiero estar. Desde que te conocí, algo especial me da vida Un grito que siempre ilumina la luz de mi corazón De una manera inusual, sólido trazo Tienes una mujer Y te amas ¿Por qué destruyo todo lo que amo? ¿Por qué las demás te quieren? Lo destruyo todo Lo devoro todo Perdóname Luisa, mi esposa, mi compañera Sí, de eso se trata Ese es el tema La historia de un hombre que quiere recuperar su vida No, 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 no